Amor Amor déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy navego en tus tonares Y en tu labio carmesí Cómo se cuece el calor De tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía Amada mía Que divulga mi sol Cómo vino tu voz Y me dijo que el amor eres tú Silvita alzando vuelo Cómo vino tu olor A llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel Para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor Y me dijo que el amor eres tú Vida que ha venido pa' llenarme de color el alma Hoy navego en tus tonares Y en tu labio carmesí Cómo se cuece el calor De tu piel en mi piel Se vuelve el cuento fantasía Amada mía Que divulga mi sol Cómo vino tu voz Y me dijo que el amor eres tú Silvita alzando vuelo Cómo vino tu olor A llenarme de inmensa gratitud Me llevas a tu nido de amor Cómo vino tu piel Para dibujar cariño y querer Llegaste justo a tiempo Cómo vino tu olor Y me dijo que el amor eres tú Lluvia que ha bajado Desde la montaña Mis caricias, tus caricias Que se tejen entre sí